En este video vamos a trabajar con la página 176 y posiblemente con la 177. El primer ejercicio nos dice cuadriláteros aplicados a las medidas. Nos dice que un terreno tiene forma de cuadrilátero, dos de sus lados son iguales y los otros dos lados son los únicos lados paralelos. La forma del terreno es un paralelogramo, trapecio o trapezoide. Dice que dos de sus lados son iguales y los otros dos lados son los únicos paralelogramas. Y nos preguntan si es un paralelograma, un trapecio o un trapezoide. En este caso, pues ya conocemos que el que tiene dos lados paralelos y para que se cumpla la otra condición, los lados son paralelos, por lo tanto no puede ser, solo hay dos lados paralelos, por lo tanto no puede ser un rectángulo. Tiene que ser un trapezoide, pero cuando lo dibujen, este lado de acá tiene que tener la misma medida de este otro lado de aquí. Tiene que tener la misma medida. Por ejemplo, si este mide 4, una forma fácil de dibujarlo, y lo voy a volver a hacer, sería si este mide 4 centímetros, este acá mide 4 centímetros o 6 centímetros pueden ponerle, exactamente a la mitad van a tirar una línea a bosquejo, solo para ver si les queda bien. Tiran una línea a la mitad, digamos, obviamente sería aquí a 3 centímetros y aquí a otros 3, y esta mide 6 centímetros, entonces tira una línea hacia arriba, luego de esa línea hacia arriba, aquí pueden tirar 2 centímetros, una cantidad como 2 centímetros, y aquí otros 2 centímetros. De tal manera que ahí va a quedar, tratando de que esta sea horizontal, luego tiran esta acá, cierran esta acá, y ahí va a quedar un trapecio que tiene estos lados iguales. Aquí hay que ponerle las dos rayitas, porque tienes los dos lados iguales. Igual también hay que borrar este otro, aquí tenemos que borrar esta línea de acá, porque esa línea no le va a aparecer, entonces esta línea de acá la borramos, esta de acá, esa la borramos, no debe ir incluida. La vamos a seleccionar y a borrar. Bien, entonces, ¿cuál sería ese, aquí en la respuesta, cuál sería el cuadrilátero? El cuadrilátero tiene que ser un trapecio isósceles, porque tiene dos lados iguales, trapecio y isósceles. Bien, en el siguiente ejercicio, muy sencillo, nos dice que el entrenador de un equipo de fútbol, le explica a Mario y a Pablo una jugada que deben realizar, tal como se muestra en la ilustración. Mario está aún a la esquina de la cancha y Pablo en el punto de intersección de las leonales. ¿Cuál es la medida del ángulo X con que se debe patear la pelota para que llegue directamente a Pablo? Muy sencillo. Entonces aquí conocemos este ángulo. Bueno, Pablo está aquí, pero este ángulo de 55, prácticamente es este mismo ángulo de acá, de 55 grados. 55 grados. Entonces ya sabemos que este X es el ángulo pequeño, y podemos calcularlo sabiendo que es 90 menos el ángulo. 90 menos el ángulo sería el valor de X. O sea que aquí colocaríamos X igual a 90 menos el ángulo, calculamos el ángulo, ahí está el ángulo de 55, y colocamos la respuesta aquí. El ángulo sería D, ahí colocamos la respuesta. Número 3 nos dice, una plaza tiene forma de romboide, la medida de uno de sus ángulos internos es igual a 43 grados. ¿Cuáles son las medidas de los ángulos internos de la plaza? Ya sabemos que un romboide tiene un par de lados o dos pares de lados iguales. Y por lo tanto, si este ángulo mide 43 grados, sabemos que entre los dos va a medir 180. 180, dibujan el romboide y hacen la resta para encontrar el valor de los otros lados. Ya sabemos que dos ángulos van a medir 43. Aquí le colocamos dos ángulos, miden 43. Mientras que los otros dos miden la resta que encontremos aquí entre estos dos ángulos. Y ahí ya tendríamos resuelto el número 3. Continuando con el número 4, dice que Alan camina por las orillas de un parque que tiene forma de romboide. Miren, este también es sencillo. Recuerden que el romboide tiene dos pares de lados iguales. ¿Qué quiere decir este? Eso. Que si este mide 30 porque es el lado corto, el lado largo vale 55. Entonces prácticamente él ha recorrido esto que voy a dibujar en color verde. Eso ya lo recorrió. Pero él tiene que regresar al mismo punto de partida. Entonces esto que está en color azul, muy sencillo. Ya sabe usted cuánto vale este lado y cuánto vale este otro lado. Hace la suma. Y ahí coloca los metros que le hacen falta, son... Y colocamos la respuesta. Fácil. Un parque tiene forma de trapecio rectángulo. La medida de uno de sus ángulos internos es 58. Entonces es un trapecio rectángulo. Recuerden que con un trapecio rectángulo dos ángulos van a medir 90. Ya sabemos que dos ángulos van a medir 90. Y el que se debe encontrar, pues es el otro. Este ángulo mide 90. Este también mide 90. Entre todos mide 360. Este vale 58. Y yo solo buscaría el otro. Obviamente haciendo la resta de los ángulos conocidos. 360 menos los ángulos conocidos. Y ahí vamos a encontrar el valor de este ángulo de acá. Lo encuentran y aquí ponen el ángulo faltante. Mide. El ángulo faltante mide y colocamos el valor. Bien. Una cartera tiene forma de trapecio isósceles y uno de los ángulos de la base mide 104. ¿Cuál es la medida de los otros ángulos internos de la cartera? Aquí ya sabemos que es un trapecio. Pero la condición que tiene que es un trapecio isósceles. Quiere decir que estos dos lados son iguales. Este lado de aquí es igual a este lado de aquí. Aquí sabemos que entre estos dos miden 180. Este de acá con este de acá. Estos dos miden 180. Este va a valer lo mismo que este. Y este va a valer lo mismo que este. Entonces los cuatro ángulos serían 2 de 104. Y hay que hallar el valor de X para saber cuánto van a medir los otros dos. Sabiendo que suman 360. Quiere decir. Bueno para encontrarlos sería. La resta es 180 menos el ángulo. Y aquí colocamos la respuesta. Carlos tiene un terreno con forma de trapecio isósceles. Cuya base tiene una longitud de 18 y 22 metros. Él decide dividir el terreno a la mitad para formar dos trapecios isósceles. Si en la división del terreno coloca un cerco de madera. Cuántos metros de longitud tiene el cerco. Bien. Teníamos un trapecio isósceles. Cuya base tiene una longitud de 18. Quiere decir que esta vale 22. Esta vale 18. Eso es lo que conocemos ahorita. Esta vale 22. Esta otra vale 18. Dice el de si es cercar el terreno a la mitad para formar dos trapecios isósceles. Entonces vamos a ver cómo lo trabajamos acá. Este acá. Este aquí. Dice si en la división del terreno coloca un cerco de madera. Cuántos metros de longitud tendría el cerco. Entonces aquí él trata de buscar este lado de acá. Ajá. Este creo que no lo vimos en la clase. Aquí habría que sumar. 18. Y 22. Se suman. Y el resultado después de sumarlo se vive entre dos. Ahí tendríamos el valor de ese lado. Tiene que quedar entre 18 y 22. Colocan el valor de la medida de la cerca es tal. Y con eso terminamos este video.